Hola y opciones, hoy tenemos una noticia un poco divertida, por lo menos desde el punto de vista. Lo que no sé si le va a ser tanta gracia son a muchas de las grandes aplicaciones, empezamos por YouTube, empezamos por Facebook, que era la que más va a dañarle, Instagram, Whatsapp, creo que va a ser una de las puntillas finales, porque de nuevo se está alucinando últimamente. Y es que Apple, ya os hago una actualización, la 14.5 de sus dispositivos, de todos sus dispositivos, y entraba una nueva opción. Lo que permite es el App Tracking Transparency, lo que te obliga es que las empresas que tengan cualquier tipo de propaganda dentro del suyo, o que tengan cualquier tipo de función, dejen muy claro, muy, muy, muy claro a todos los usuarios, el tema de qué están siguiendo. Qué les están siguiendo, qué es lo que van a hacer con eso, y te van a pedir permiso. Tienen que dar permiso. Si no das permiso, automáticamente no vas a poder coger tus datos. Las preguntas son, pues claro, lo de siempre. ¿Quieres ser rastreados con fines publicitarios? Yo no sé vosotros, desde luego yo ni de coña me voy a dejar. Y claro, eso le va a dañar sobre todo al Facebook, porque según los cálculos que se ha hecho, más del 80% de las personas directamente van a decir que no. Como es lógico, que haya mucha gente que siga con la tontería de lo que pueda hacer. Y entonces van a tener que reinventarse. Porque hasta ahora están sacando dinero de lo que es esa información que podían sacar, trazándote, viendo por dónde estabas, viendo qué hacías, etcétera, etcétera. Hasta ahora, pues la verdad, la combinación de datos que han tenido estas empresas ha sido salvajes. Se ha investigado. Pero claro, en el momento que esto se ha puesto en marcha, la cosa empieza a cambiar, porque la gente va a recibir directamente la petición de permiso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vosotros no lo sé. Yo ya les digo que no pienso dejarlo. Por supuesto, Facebook y WhatsApp van a ser de los más dañados, porque prácticamente te controlan hasta cuando respiras. Pero bueno, la vamos a hacerle. Por supuesto, ya ha empezado la guerra. Ya hay muchas empresas que están aterradas por ese cambio. Pero hay que tener en cuenta que ese cambio va a ser muy, muy, muy brutal. Hay muchas empresas, ya lo he comentado, Facebook y WhatsApp, hay bastantes más. Van a protestar y están intentando ver cómo diablos pueden conseguir que eso no cumplan. Por lo pronto, si no me equivoco más, creo que lo leí ayer también. Ya comentaba que Facebook, como empresa, se había presentado a una especie de demanda contra Apple, que la han presentado además en Alemania. Porque considera que eso, claro, les va a dañar, les va a fastidiar. Sinceramente, creo que le han cagado hasta el fondo las demás empresas y se pueden ir espabilando y ya está bien el tomando el pelo. Pero bueno, vamos a hacerle. Bueno, y lo de siempre, agradecimientos a Tito Facebook, porque como siempre nos da una alegría que no vean y unas risas de cuidado. A los chicos de Yopsianos, muchísimas gracias por ser uno. A nuestros compañeros de los programas adictos al MAC, son maquero, máquinas, todo esto es de Telegram, por colaborar con nosotros y echarnos una mano. Bueno, y os avisamos de que pronto, bueno, buen caso, también, saludos, chavalote, a ver si por lo menos algún día te decidas a salir aquí. Y anunciaros que dentro de poco vamos a presentaros un nuevo tipo de antivirus. Voy a saber que yo no soy muy amigo de poner antivirus en el MAC, pero lo que he estado viendo hasta ahora, porque oficialmente es al día 1 de mayo, no sale al mercado, lo que está saliendo hasta ahora es que va a ser interesante. Son 16 aplicaciones en solo un antivirus para 4 dispositivos. No os puedo decir más, pero prometo que el día 1 de mayo subiremos algo más y hablaremos sobre ese tema. Así que nada, muchas gracias, Yopsianos, señales de Cine Palomitas, compañía, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Ay, pues por cierto, ya se me había olvidado. Hay un canal en Telegram que hemos descubierto, se llama CineHacktivismo, y está saliendo cosas bastante divertidas últimamente. Si podéis seguirlo, os va a gustar, sobre todo uno de los últimos que han puesto esto, que es una especie de herramienta para trastear redes. Ojo con lo que hacéis porque es bastante peligrosa si no sabéis dónde habéis metido. ¿De acuerdo? Venga muchachos, Yopsianos, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias.